Roberto es el verdadero héroe dentro de Captain Suasa, si querés saber de qué manera, quédate hasta el final de este vídeo. Hola a todos, estamos el día de hoy con un nuevo vídeo en el cual vamos a analizar un personaje que, si bien es secundario, tal vez es de los más importantes por todo su trasfondo e intervención para dar inicio a la historia. Hablamos de Roberto Hongo, el mentor de Suasa. Aquel que ha tenido su gloria, sus momentos de crisis y su gran recuperación, es uno de los personajes más conocidos de la franquicia y el día de hoy vamos a contarte toda su historia para luego analizar al personaje. Agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal, son una gran ayuda. Si querés aparecer en esta pantalla, podés hacerlo dando clic a los enlaces que dejo en la descripción. Sin nada más que agregar, comencemos con este nuevo profile. Roberto Hongo es un personaje secundario conocido por ser el primer jugador o ex jugador profesional que tiene aparición en la serie. Se lo da a conocer como un misterioso hombre alcohólico que ronda por las calles de la ciudad donde vive Suasa. Da muestra de sus habilidades por primera vez cuando ve el enfrentamiento entre Suasa y Genso luego de que el balón rebota contra el arco y cae cerca suyo. Él le vuelve a enviar el balón a Suasa para que pueda anotar contra Genso y por fin derrotarlo, provocando así un nuevo desafío. El primer gran partido del futuro día de Japón, Nankatsu contra Yutetsu. A partir de este momento, se ha involucrado más y más en la vida del protagonista. Se convirtió en su mentor, maestro y casi su segundo padre. Es quien le enseñó casi todo lo que refiere a las bases del fútbol y las técnicas que se volverían insignia de Suasa, como el drive shoot o el skywing shoot, tiro que, casualmente, se llama igual que el protagonista. Ambos significan alas en el cielo. Pero, ¿por qué nos importa tanto hablar de este personaje? Después de todo, luego del primer arco argumental, sus apariciones se reducen al mínimo, siendo casi una sombra. Y si bien tiene algún papel más importante para el manga del mundial juvenil, pasamos a verlo como un espectador de lujo que está siempre detrás de Suasa o de la selección brasileña. El motivo por el cual nos interesamos en él es que Roberto es el héroe dentro de su propia historia, y podemos demostrarlo, utilizando el concepto del monomito o camino del héroe. Ahora van a preguntarse qué es esto, y por supuesto que vamos a explicarlo, pero lo haremos más adelante. Por eso, si querés comprender a qué nos referimos, quédate hasta el final del vídeo. Ahora, vamos a contarles un poco la historia de este personaje a lo largo de los diferentes arcos argumentales, es decir, que haremos una pequeña cronología de Roberto Hongo. Antes del inicio de la historia, nos enteramos que Roberto es un jugador brasileño, mediocampista ofensivo, que es bastante reconocido en el mundo futbolístico, y eso podemos verlo por la reacción de Suasa y sus amigos al saber su identidad. Dentro de la poca información que hay sobre su pasado, podemos saber que fue jugador del Sao Paulo, y si bien sus capacidades le hubieran permitido jugar en Europa, no sabemos si ha estado en otros equipos. Ha sido el número 10 indiscutido de su selección, y basándonos en el año de publicación del primer manga, es posible que haya formado parte de alguna selección que llegó bastante lejos en algún mundial, pero no tanto como para ganarlo, ya que, en dicho caso, ya no compartiría su sueño con Suasa. Lamentablemente, un desprendimiento de retina lo obligó a retirarse del fútbol, ya que, en caso de seguir practicándolo de forma profesional, corría serio riesgo de quedar ciego. El tiempo pasó, y la depresión se apoderó de él. Decidió dedicar su vida a beber alcohol, ya que no sentía que puede hacer algo mejor. La depresión fue tal que incluso intentó quitarse la vida. Así, conoció al padre de Suasa cuando éste se encontraba en Brasil, que fue quien evitó esto. Le salvó la vida, y logró cambiarle un poco la perspectiva de las cosas, convenciéndolo de tratarse de la vista en Japón, y lo invita a quedarse en su casa. Una vez en Japón, conoce a Suasa aparentando ser un simple borracho que rondaba las calles de la ciudad. Pero, algo lo hace recuperar su fe en la vida. Las habilidades de ese pequeño que logró derrotar a un gran arquero, como ya lo era en su momento, Genso Wakabayashi. La inocencia y magia del fútbol infantil lo hicieron desear ayudar a una pequeña escuela que jamás tenía logros en dicho deporte, es decir, Nankatsu, y decide entrenarlos en el primer partido de Suasa para dicho colegio, el cual sería contra el poderoso Yutetsu, el imbatible candidato a ser campeón nacional. Luego de este partido, Roberto lleva adelante su tratamiento y se vuelve muy unido a Suasa, ya que ve en él ese deseo de ser el mejor de todos. Por eso, durante los siguientes meses, lo ayuda a perfeccionar sus técnicas y le promete que, si logra salir campeón del torneo nacional, lo llevaría a Brasil para que pueda entrenar en la tierra del fútbol. A pesar de que Suasa logra salir campeón, Roberto decide romper su promesa y vuelve solo a su país dejándole una carta a Suasa, en la cual le pide perdón y le dice que no podrá llevarlo a Brasil. Él sabe perfectamente que a causa de un golpe sufrió un desprendimiento de retina que le impide seguir jugando al fútbol y esto fue demasiado para él, ya que ama al deporte más que a nada. Y gracias a Suasa volvió a tener una razón para seguir viviendo. Agrega que se enamoró de su talento y sus capacidades, ya que es un jugador extraordinario. Eso lo llevó a desear entrenarlo por su cuenta para que logre ser un futbolista de clase mundial. Pero luego de mucho pensarlo, no pudo soportar en pensar que separaría a la familia Osora. Aunque, siendo un poco más sincero, su verdadero motivo fue otro. Sin importar la razón, él dejó el fútbol y como jugador que fue, eso lo hace un perdedor. Y siente que alguien como él no le puede enseñar nada a un joven como Suasa, que recién comienza su carrera. Es más, aún así pudiera enseñarle y entrenarlo no le serviría de mucho, ya que va a evolucionar. Sus prácticas se volverán más exigentes y cuando eso pase, él ya no podrá seguir el ritmo, porque correría el riesgo de perder la vista. Y si pasa esto, solo lo retrasaría. Lo haría perder el tiempo y eventualmente sería tarde para él. En ese caso, el único perjudicado sería Suasa. Por ese motivo, decide volver a Brasil solo, dándole su despedida definitiva. Agrega que aunque se quede en Japón, va a ser un gran jugador. Está seguro que no va a necesitarlo para llegar a lo más alto. A modo de disculpa, le deja una libreta con sus anotaciones personales y consejos de entrenamiento. Le deja los detalles del entrenamiento que deberá realizar Suasa para seguir practicando en Japón, todos de autoría suya. Allí se encuentra toda su experiencia recibida en Brasil y sus propias ideas para ser aplicadas en el fútbol. Con algo de culpa, agrega que no se sienten derechos de decirle nada. Pero él sabe que se convertirá en un gran jugador por más que se quede en Japón. Y está seguro que logrará ser el más grande si entrena todos los días, aunque él no esté para ayudarlo. En esa libreta, Roberto le deja a Suasa métodos de entrenamiento. Le explica que su posición natural debería ser la de mediocampista, un completo número 10 y no delantero. Y también le deja la explicación de cómo ejecutar sus mejores técnicas, como por ejemplo el drive shoot. Los años pasan y gracias a sus enseñanzas, Suasa logra ganar durante dos años consecutivos el torneo nacional y durante el tercer torneo logra perfeccionar el drive shoot para luego empatar en la final contra Tojo, llevándose nuevamente el título, pero esta vez de forma compartida. A causa de su desempeño, es convocado a la selección sub-16 junto a sus compañeros y rivales, y viaja a Europa para disputar en Francia un torneo internacional, aunque se incorpora a la selección más tarde debido a sus lesiones. En este punto, durante su partido contra Argentina, logra enterarse que Roberto se encontraba en Francia y ha estado viendo sus partidos, ya que él mismo se encontraba en ese país entrenando a un equipo juvenil de fútbol brasileño. Roberto aún dudaba de su decisión y una parte de él creía que debió llevarse a Suasa cuando tuvo la oportunidad, y más luego de haber visto lo mucho que había progresado en este tiempo. Del mismo modo, el entrenador Barbas, de té de Argentina, pudo notar las extraordinarias habilidades del día japonés y le hace saber a Roberto que, si él lo va a llevárselo a Brasil, entonces le propondría a Suasa que viaje a Argentina para aprender del fútbol sudamericano junto con Díaz y Pascal. En ese momento, Roberto le pide que por favor no lo haga y le dé una oportunidad de convencerlo, por lo que ambos llegan a un acuerdo. Si Suasa gana el torneo sub-16, entonces le dejará libertad total a Roberto de llevarlo a Brasil, pero si no lo logra, entonces él será quien se lo lleve a Argentina. Finalmente, Suasa gana el torneo, tiene su reencuentro con Roberto y una vez finalizados sus estudios secundarios, viaja a Brasil con él, donde comienza a aprender de primera mano cómo es el fútbol en el país que más copas del mundo ha ganado. Debo agregar que Suasa había decidido ir a Brasil de todos modos y buscar a Roberto por su cuenta. Por eso, durante estos años, incluso había tomado clases de portugués de forma particular para poder comunicarse con facilidad una vez haya dejado su país. En el arco previo al Mundial Juvenil, veremos cómo Suasa ya ha logrado ingresar a las inferiores del Sao Paulo, gracias a las enseñanzas de Roberto, y logra, siendo muy joven, debutar en el equipo mayor. De a poco se gana un lugar en el equipo titular, hasta que finalmente pasa a ser un miembro fundamental y le entrega en la número 10. Roberto ha sido quien estuvo detrás de él en cada paso que dio, fue quien lo ayudó a crecer y le dio lo necesario para hacerse un lugar en el equipo que alguna vez fue su hogar. Si bien tenemos pocas noticias de Roberto, durante el arco de las eliminatorias asiáticas de camino al Mundial Juvenil, es una gran sorpresa para Suasa y para el propio lector cuando vemos a Roberto como el seleccionador IDT de la selección juvenil brasileña, una que llega cargada de grandes estrellas y es liderada por Carlos Santana, viejo rival de Suasa perteneciente al Flamengo. Roberto se había dedicado a buscar a las más grandes estrellas de cada equipo, a tal punto que decide viajar a la selva amazónica para dar con un misterioso jugador, que por lo poco que pudo ver de él, es alguien que tiene capacidades suficientes para ser mejor que Suasa. En este punto, Roberto tiene una actitud que se vuelve contraria a la que tuvo hasta entonces, ya que, como rival directo de su aprendiz, desea demostrarle que su fútbol está equivocado y que puede anularlo gracias a sus grandes estrellas. Así, se enfoca durante la final en aislar a Suasa, contrarrestando la estrategia de Gamo. Y de no ser por la magnífica actuación de Wakabayashi en el arco japonés, sin dudas hubiera goleado en ese partido. De todos modos, el destino tenía otros planes para ese partido y Suasa logra superar la estrategia de Brasil, y gracias a un efímero regreso de Misaki, logran, casi para el final del partido, ponerse por encima en el marcador. Y es allí cuando hace su aparición el mencionado jugador misterioso que resulta ser Natureza, el cual en un minuto logra superar a todos en Japón, anotarle a Genso y forzar el tiempo extra. Sin embargo, Suasa logra, en una milagrosa jugada, llevar a todo su equipo al ataque, superar a Natureza y anotar el gol de la victoria saliendo campeón del Mundial Juvenil. En camino al 2002, Roberto tiene un papel más chico, ya que aparece al inicio, cuando Suasa ha decidido dejar Brasil para ir a ver cuál equipo, de todos los que hicieron oferta por él, será su nuevo club. Aquí se da una escena muy emotiva, en la cual Suasa agradece por todo lo hecho a Roberto, antes de jugar su último partido en Sao Paulo, el cual sería su despedida de dicha institución. Ya en Europa, Roberto no tendrá participación activa hasta el debut de Suasa en el primer equipo de Barcelona, justamente durante el derbi, donde se enfrentan sus dos discípulos. Después de todo, en el Real Madrid se encontraba Natureza. Aquí podemos ver que, a pesar de fingir neutralidad, su corazón siempre irá para Suasa, ya que podemos ver cómo deseaba que él logre la victoria. Y es aquí donde, conmovido por ver su tremenda actuación, que lleva a su equipo a la victoria, se da cuenta que él ya no es necesario en la vida de Suasa, ya que es un profesional formado al 100%, y ya no hay nada que pueda enseñarle. Lo mismo sucede en Golden 23, donde tiene apariciones viendo a Suasa jugar partidos posteriores al derbi. Nos dan a entender lo mismo, Roberto ya disfruta ver cómo su discípulo es todo un adulto. Para Rising Sun, Roberto vuelve a la selección brasileña, pero esta vez como asistente del DT Joao Aragonés, quien resulta también ser su viejo mentor, aquel que le enseñó todo sobre el fútbol. Por lo tanto, vuelve una vez más a ser rival de Suasa. Podemos presumir que todos los conocimientos que él le transfirió a Suasa provienen de él, de su mentor. Por lo tanto, es la persona que mejor lo conoce, ya que lo ha visto crecer desde sus inicios. Para momentos de grabación de este video, aún no sabemos si chocará contra Japón en la final. Por lo tanto, no puedo dar más detalles de este arco argumentativo. Como todos saben, a pesar de que no ha finalizado Rising Sun, ya tenemos en publicación a Next Dream, la continuación de dicha entrega. Y aquí nos hemos llevado, hace un mes, una gran noticia. Roberto ha decidido volver con Suasa, una vez más, y esta vez para cumplir su sueño, el de ganar la Copa del Mundo. A partir de ahora, es el nuevo DT de la selección mayor de Japón, y buscará, junto con los protagonistas de la historia, hacer algo épico y nunca antes visto. Lograr que Japón gane la Copa del Mundo, para por fin alcanzar su anhelado sueño. Por favor, no te vayas, aún no finaliza el video y tenemos algo más que analizar. Pero antes, voy a pedirte un favor. Si te parece que estamos haciendo un trabajo que vale la pena, si te dimos unos minutos de entretenimiento, podés ayudarnos dándole like a este video. También suscribiéndote al canal o dejando un comentario, aunque sea sin sentido. Para eso tenés la caja de comentarios. Y si querés colaborar, podés hacerlo volviéndote miembro del canal por un mínimo costo. De esta manera, nos das un apoyo muy grande para seguir creciendo. Ahora sí, vamos con el análisis final. Roberto y el camino del héroe. Tal como dije al inicio de este video, Roberto es el héroe dentro de su propia historia y por eso se aplica perfectamente a su vida el concepto literario del monomito o camino del héroe, el cual vamos a explicar en detalle. En cualquier historia, siempre es recomendable que un personaje protagónico, llamado héroe, siga un camino con altibajos, que lo lleve a un final en el cual cumplirá su objetivo. Así, tendrá un origen o inicio hasta que recibe un llamado a la aventura. Se encuentra a su mentor o maestro, cruza el umbral, es decir, logra crecer. Se enfrentará a diversas pruebas, tentaciones y se hará de grandes aliados. Tendrá un abismo, una caída, que decantará en un renacimiento del personaje para finalmente volver al punto de partida con la clave del éxito. Esto se aplica perfectamente a Roberto y podemos explicarlo. Él es el héroe dentro de su propia historia y actualmente está por cerrar el círculo. Pasamos a explicar todo. Si bien nunca vimos el inicio de su camino, es decir, el llamado a la aventura, sí podemos suponer que ha sido similar al de cualquier jugador sudamericano que entra al mundo del fútbol buscando un mejor futuro. Se encontrará con su mentor, quien sabemos que es Joao Aragonés, quien tuvo un rol activo en su formación y es quien lo ayudó a llegar a ser parte del Sao Paulo, cruzando el umbral en una temprana edad. Sin dudas, habrá superado metas y tentaciones, tal como cualquier deportista con su contexto, al encontrarse con un nuevo mundo, con cosas que jamás imaginó. Luego llega a su abismo, el accidente que lo marcó de por vida y lo obligó a retirarse. Cae en el alcoholismo, sufre una gran depresión y trata de suicidarse. Este es el punto de inflexión que lo lleva a renacer. ¿Y cómo sucede eso? Con la aparición de su asa. Es aquí donde todos lo conocemos, como una persona sin nada que ofrecer, caída en el alcohol y que no veía nada especial en el mundo. Es gracias a su asa que comienza su transformación, vuelve a creer en el fútbol, pero no logra recuperarse del todo, no psicológicamente, ya que aún se siente un perdedor. Teme que, por estar con él, pueda volver a arriesgar su salud o incluso provocar que su asa fracase al ser un peso para él y por eso rompe su promesa. Su transformación sigue y por eso se vuelve DT, buscando nuevas promesas juveniles. Es decir, continúa su trabajo que inició en Japón, pero sin olvidar a su asa. Tiene su expiación por sus errores con su asa, por sus mentiras o romper sus promesas al aceptarlo en Brasil y volver a ser su mentor. Lo ayuda a llegar al Sao Paulo e incluso, luego de tratar de destruirlo, según sus palabras, en el Mundial Juvenil, se dedica de lleno a ayudarlo, a acompañarlo e incluso va a verlo hasta Europa cuando descubre en el derbi y en partidos posteriores que su asa es un jugador completo que ya no lo necesita más como mentor. Su expiación ha terminado y ahora es libre de seguir su camino. Luego de tanta ausencia, regresará a su sueño, es decir, a su primera misión, la de ser campeón del mundo, y como ya no puede jugar, lo hace con un doble inicio. Primero a sus orígenes y luego siendo nuevo DT de su asa, ahora en la selección mayor. Tal como lo fue en el primer partido del manga, ahora lo será para cerrar la historia. En este punto, ha regresado al inicio, con mucha experiencia sobre sus hombros, pero habiéndose reconciliado con él mismo y con su más grande discípulo. Ahora irán juntos a cumplir el gran sueño de conquistar el mundo del fútbol. Y eso ha sido todo el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, en el cual hemos tratado de analizar a uno de los más importantes personajes de la historia. Si te gustó lo visto, no olvides dejar tu like, suscribirte, y si gustas, unirte a los miembros del canal para que podamos seguir con este proyecto. Gracias por quedarte hasta el final y apoyarnos siempre. Te cuento que este fin de semana comenzaremos a analizar Luloc. Podés ver nuestro primer vídeo, que te lo dejo en la descripción. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Luloc. Cuando el dolor ya no suelte más lágrimas, sientes que todo va a caer. Cuando el amor que sentimos nos dejó una luz, procuremos que nadie en este mundo.